qué onda cómo están amigos mi nombre es jorge hilar y hoy estamos aquí en la plaza de tecnología para ayudar a los consumidores realmente llegar a los que son realmente reparadores de celulares y que no lleguen con terceros que van a ganar con esto obviamente ahorrar dinero y dos llegar a la fuente donde realmente te hacen el trabajo por si tienes alguna complicación en lugar de llegar a una tienda donde solamente venden accesorios pero dicen que realmente reparan o vamos a ir directamente a la fuente como los podemos ubicar pues obviamente por la cantidad de herramientas que tienen su lugar de trabajo no va a tener accesorios sino que va a tener mayormente herramientas de reparación como vamos a llegar aquí a un local van a observar aquí un lugar de reparación van a ver que casi o no tiene o tiene muy pocos accesorios pero lo que sí van a ver es gente trabajando realmente con celulares tablets todo eso aquí nos encontramos en el local de david saludo david cómo estás y como podemos observar realmente él si está reparando si está trabajando en celulares y la idea es que el consumidor llegue directamente a estas personas donde uno les va a salir más barato que llegar a un tercero porque están pasando de mano en mano y gastando más de lo que deberían en lugar de llegar aquí a un lugar donde si reparan donde van al precio directo y no andan con rollos de terceros ok david muchas gracias entonces ayudando a los consumidores a llegar a este tipo de locales y no locales donde solamente venden accesorios pues podemos lograr este tipo de ahorro y como lo digo evitar complicaciones porque lo que hacen es todos los negocios dicen que reparan y es bloquean pero realmente es mentira muchos de ellos lo único que hacen es pasarlo a otro lugar donde hacen el trabajo de mayoreo y qué pasa con esto vamos a suponer yo llevo en un local que vende solamente accesorios y llevo mi celular a cambiar la pantalla el que vende accesorios le marca al otro o ya más o menos sabe los precios y te va a cobrar 1500 un ejemplo y resulta que el que realmente hace el trabajo le cobra 500 pesos entonces esa persona se ganó mil pesos y a ti te cobraban 1500 pero que hubiera pasado si llegas directamente con esa persona que realmente repara pues quizás esa persona solamente te hubiera cobrado mil pesos no 1500 como hubiera sido el otro entonces uno el reparador el que realmente está haciendo la chamba está ganando menos lana de lo que debería su trabajo su labor y toda esa friega de las garantías porque muchas veces regresan los celulares y el que paga el pato pues es el que repara no el de la tienda de accesorios entonces es súper importante ubicar estos lugares como les comento que realmente si están reparando equipos no solamente los que solamente venden accesorios vamos a ver un ejemplo más aquí vamos a ver claramente un local que vende accesorios contra uno que si están reparando entonces es muy fácil distinguir estos lugares quizá yo creo que muchas veces el consumidor se siente más a gusto en un lugar de accesorios porque quizá está más bonito está más acomodado y ve mercancía y se sienten más cómodos en ese aspecto pero como les comento realmente están pasando de mano en mano y estás pagando más de lo que deberías en lugar de llegar directamente a la fuente donde son las personas que realmente reparan entonces como les comento para ubicar estos lugares aquí vamos a saludar ¿cómo te llamas? EXO 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 mira aquí tenemos EXO repara celulares de hecho el tema del que estoy hablando ahorita es para que el consumidor llegue a los reparadores celulares y no a los que venden accesorios porque si o no te ha pasado vamos a ver hola si o no te ha pasado que el consumidor llegue al reparador al que venden accesorios y el de los accesorios viene contigo si a veces entonces que pasa entonces ganan están pagando más el consumidor en lugar de venir directamente contigo entonces es lo que queremos enseñar al consumidor que llegue con los que reparan celulares y no los que venden accesorios de eso se trata muy bien hasta luego muchas gracias aquí como pudieron ver eso no pasa aquí también tenemos otro local ¿ustedes reparan celulares? a veces ¿cómo que a veces? estoy hablando del tema de que el consumidor llegue directamente a los que reparan celulares y no a los que venden accesorios porque ustedes están cobrando mayoreo y ganan menos en lugar de que llegue el consumidor directamente aquí y se ahorra una lana y ustedes ganan lo que deberían de eso se trata ¿cómo se llaman? yo Marcos Marcos Polín y Roberto aquí están y no pues no tienen uno local 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 655 655 aquí para las personas que quieran llegar sale 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 pues de eso se tratan y como tengo tiempo yo en este negocio es importante que la gente sepa esto se pierde dinero se pierde dinero créanme hay trabajos que le hacen de desbloqueo de mayoreo los reparadores celulares por 50 pesos cuando el cliente de accesorios que ni hace el trabajo está cobrando 300 400 pesos entonces es esa onda de que ustedes se ahorren dinero y estén conscientes pues muy bien amigos espero les haya gustado este video espero por un consumidor más consciente y si tú vendes accesorios y también reparas pues ánimo por ti que bueno hay que también ubicar a esos pero muchos solamente venden accesorios y quieren hacer todo y no se vale muy bien amigos muchas gracias por ver mi nombre es Jorge Aguilar así que ahí nos vemos gracias